Música Oh yeah, ya, ya me estoy gustando más de lo normal Cuando mi tentito va pidiendo más Pienso que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Quiero que critiquen cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desmantarte a besos despacito Como en las madres de tu rebeldito Y acuerda tu cuerpo de un manuscrito Súper, pues quiero comprender tu pelo Quiero creer tu ritmo Que le enseñe a mi boca De los lugares favoritos De los lugares favoritos Vamos a repasar tu zona de peligro De los lugares favoritos Quiero que te acuerdes Despacito 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 Uno, dos, tres, cuatro 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 Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás buscando más de lo normal Cuando mi sentito va a vivir nada más Antes de que tu malo se limpo me juro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que critiquen cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desmantarte a besos despacito Toma las paredes de tu laberinto Y acerga tu cuerpo de los manuscritos Súper, pues Quiero que bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Ya que te enseñe a mi boca De los lugares favoritos Deja que me repasar tus zonas de peligro Deja que proba tu escrito México viene a saber que te acuerdes Despacito 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 Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Cuatro En el Cuatro Cuatro En el En el ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video